Estoy pensando en hacer nuestro primer sorteo, porque es como si estuviera con un barco de tacho de ese peso. ¡Ay, qué feo! Vamos a ver el planetario de Madrid. Buenos días, familia. ¿Qué tal estáis? Estamos a domingo. Otra vez, cómo no. ¿A qué día vamos a estar? Hola, jefe. Hola, domingo. Mira aquí estos monos, que estábamos limpiando el coche, aspirándolo y eso. Y ha sido, hemos sacado la basura porque llevábamos de cosas en el coche. He tirado hasta zapatos, o sea, que imaginaos que no me valía que lo había dejado aquí en el coche. O sea, que imaginaos lo que llevábamos. ¡Vamos a la piscina, por fin! Primo día de piscina. Que hace justo dos años abrimos el canal y no sé, me apetece hacer un mini sorteo guay por ahí. Claro, tiene que ser, seguramente sea solo nacional, pero bueno, a empezar nuestro primer sorteo creo que estaría, molaría. Así que si queréis sorteos, dejadme en los comentarios y decirme si os gustaría o qué. Vamos a ver si terminamos de limpiar. Bueno, de limpiar no, desde abajo, porque ya no la vamos a limpiar. Y eso, y vamos a ver dónde comemos. Y a la piscina. ¡Muy aburrido! ¡No photoshop! ¡No payme junto con el tío! ¡Muy nena muy lona! 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 ¡Muy nena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! qué chuli y el nene qué pintan los cofres así, eh? mira qué pintan qué has cogido? Mirati mirati mira, mira, mira qué bicho es espera, no, no, no que no puede salir, irati qué ha pasado? oh, le ha tirado mi forma es que ha cogido el lobo, le ha asustado y mirad el lobo, allá arriba pero es que le hemos dicho, dile adiós y se ha quedado mirando para arriba, haciéndole adiós riendo muy feliz, y a los 5 segundos cuando ya ha caído aunque ya no lo podía coger jajaja se ha puesto a llenar la pobre menos vas que queda uno jajaja ay pobre, mira qué cara ay qué pena me encanta, ¿verdad? ya estamos por fin ha costado un poquito, ¿verdad Jerai? ahí está nada yo nada sin manguitos bueno, pues vamos a ver qué hacen, ¿no? vamos a bañarnos, te vas a tocar mucha calor yo nada sin manguitos cuquitos vamos a bañarnos no nos podéis acompañar porque aquí no se puede grabar pero bueno que vamos a disfrutar un poco el verano que ya está bien ay pues ya se han bañado la pequeña ha nadado el grande ha buceado y un montón, ¿eh? esta, esta se ha ahogado ¡Nadao! ah, vale, vale vamos a poner, vamos a darle que merienda mirad que flipes las ceras que nos han dado donde hemos comido están derretidas ya hemos salido de la piscina son las 7 y 20 de la tarde o sea que hemos estado desde las 4, ¿no? desde las 4, igual o sea que imaginaros mirad que pintas por dios mis ojos negros pero he hecho una mierda sí, voy voy a ponerte el dono ella me está pidiendo que le ponga la opción del dono de comer el dono o la de la molona le encanta mirad que chuli mi bikini que no lo había enseñado bikini no bañador bikini no alma de cántaro mira ahora sí están viendo la niñera mágica que nos encanta y ya a Itana ya me han puesto ahí los pinipons pero bueno ya está todo hecho estos niños están terminando de cenar ya me he duchado también y de verdad que estoy súper cansada aparte que me muero un poco la cabeza estoy mmm pero reventa de todos los días de piscina bueno, todos los días no todas las tardes y mmm se me va se me olvida hasta lo que iba a decir porque es que tengo la cabeza mmm estoy deseando que terminen de comer es que yo me voy a hacer la mi cena yo no ceno eso porque estoy con la dieta aunque a mi día así me he pasado un poco pero en verdad no hemos comido mucho pero pero eso que ya no me que estamos y no me pasa pues estoy deseando que coman para ya poner mis velitas mis luces y ya está aquí relajado ver algunos vídeos de youtube que no he visto y ya está hoy ha sido San Juan así que felicidad a todas Juanes Juanes atrasada jajaja y ha sido un San Juan diferente yo estoy acostumbrada a en San Juan por la noche y a la playa el kiosco de mi hermano y estar ahí un rato y con la hoguera y todo eso pero bueno anoche le mandé un whatsapp a mi hermana felicitándose me dice faltas tú jajaja pero bueno ¿Dónde vamos? no te cojas el vestido al sistema zonas planetarios al sistema zonas planetarios al sistema zonas planetarios te han enterado Fernando no no que vamos al sistema zonas planetarios ah jajaja mira esta da igual que su hermana con el mismo vestido uy buenos días bueno están diferentes pues si familia estamos a miércoles son las 6 de la tarde y ya que el domingo no era poquísimo pues he dicho pues vamos a la va hoy que vamos a ver el planetario de Madrid por lo menos hacemos algo diferente no estamos en casa el total de papá no trabaja así que pues vamos a aprovechar para verlo y es la última fijaros estoy motivada que no he bebido nada solo bebo agua y estoy aquí con mis cerezas comiéndomela que guay mamá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el video. Gracias. 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 Gracias.